Y el ejemplo no ético, no moralista, no es lo que ensucia un poco, digamos así, la tendencia que ya yo sí cumplo, ahora tú cumple ante la SUNAT, ¿no? A pesar que el alcalde Lidio Espinosa insiste que la SUNAT asuma las cobranzas de arbitrios en Trujillo, también es un contribuyente que figura como no habido en los registros del ente tributario. El burgomaestre Lidio Espinosa figuraba como habido hasta el 9 de septiembre del 2014. Luego, el 11 de noviembre ya figuraba como no hallado, una condición previa a no habido. Pero fue precisamente en las semanas previas a las elecciones de octubre que un diario local publicó la compra de una casa en plena campaña electoral por parte del candidato del movimiento regional. Y ahí viene el tema de que sería no hallado, o sea, no consigue mi dirección, que sigue un debido proceso, y al final termina con el no habido, que ya termina hasta la deuda obviamente porque ya está declarado como no habido y las responsabilidades tributarias posteriores por no cumplimiento de pago y por no ni siquiera haber informado que cambie de dirección o domicilio en este caso. Lo extraño es que en enero de este año, Lidio cambió su domicilio fiscal a una casa ubicada en San Andrés, quinta etapa, Manzana E3, lote 22, pero acto seguido le dio de baja el 22 de enero. Luego consigna como nuevo domicilio la vivienda ubicada en la calle San Pedro 3 y 19, urbanización San Andrés, pero también le da de baja el 12 de febrero, es decir, el último lunes. Toda persona deudora o que sigue un procedimiento administrativo nace el derecho o la obligación una vez debidamente notificado. Por eso muchas personas que entre comillas le sacan la vuelta a la SUNAR generan eso, no cambian los domicilios fiscales que no es el domicilio domiciliario, sino es el domicilio donde deben ser notificados a fin de cumplir con la deuda tributaria que parece que acá ha habido este cambio adrede en algunos casos. Se espera que el alcalde en los próximos días solucione esta situación anómala y actualice sus datos para no estar en falta con el ente tributario, con cuyos representantes paradójicamente se viene reuniendo para lograr un convenio interinstitucional.